Saludos gente del canal Barranquilla y ajá, hoy una noche lluviosa aquí en 20 de julio con calle 37 aquí llevándoles a ustedes un video hoy traje los zapatos especiales para cruzar charcos unos zapatos, ahí están y el pantalón recogido, el típico pantalón el típico pantalón cruzarrollo bueno esta es la imagen del centro de Barranquilla 6 y 30 de la tarde, hay unas calles que están cerradas acá la 37 adelante está cerrada aquí este carro aquí no puede pasar bueno vamos para adelante bueno ya se vino el invierno con todo ya en la costa atlántica estaba un poco demorado porque ya en el interior del país ya las lluvias estaban presentándose desde hace unos meses antes y las malas noticias también de los deslizamientos de las avalanchas que que siempre se presentan para esta época vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí la opción aquí la opción que yo tengo es súper buena porque son unos zapatos de que son de cabucho cerrados aquí llevo los míos aquí llevo los de cuero mío los zapatos y así evito que la lluvia y el agua me los estén deteriorando entonces es una buena opción me quedé el paraguas el paraguas lo dejé en la casa acabo de comprar acabo de comprar uno que es de sistema automático y tiene doble doble forro me costó 20 mil pesitos una buena inversión porque ahora lo que viene es lluvia corrida en la mañana hubo un sol la tarde también inició soleada pero de repente se nubló y bueno nos acaricia el cielo con sus gotas de lluvia muchas gracias a la gente que está viendo los videos aquí está calle 37 están haciendo varias reparaciones y todo es por mejorar ahí están los relámpagos estas obras las están adelantando acá desde esta semana disculpe las molestias estamos trabajando por su bienestar es el mensaje de la alcaldía distrital bueno ahí más adelante hay un arroyito que ahí sí está más fuerte ahí sí creo que me toca pagar con las moneditas para poder cruzar porque ya bueno es un arroyo más fuertecito ahí me toca buscar o una opción de unos bicicochis bicicochis creo que lo lo pasan uno de calle a calle en en 500 pesos creo que es y un puentecito estos que ponen de madera uno puede pagar unos 200 pesos porque ya ese rollo miren ese arroyo miren ya ahí sí está más fuertecito estos son los bicicochis que lo pueden pasar a uno de calle a calle buenas bueno vamos a ver cómo hacemos ahí están las tablitas por ahí voy a cruzar yo esa es la opción que tengo voy a buscar la moneda un permiso aquí de pronto se mueve un poco la imagen pero es que voy a sacar del bolsillo la moneda de 200 a ver a ver aquí están los 200 como se dice por acá los 200 barras bueno son los 200 pesos colombianos bueno está relampagueando derecho a dice hermano derecho a 200 pesos primero las damas gracias amigo ahí vamos pasando ahí se puede apreciar que las radias si están un poquito fuertes por lo menos para pasarlo para pasarlo ahí se moja uno todo a las medias todo el pantalón pero no creo que queda otro arroyito más adelante a ver la gente que mire los videos comenten por favor vamos a hacer este canal un poquito más interactivo si hay una una amiga que siempre comenta y bueno me dice que ella está lejos de Barranquilla espero que los videos le recuerdan mucho sus días aquí en su Barranquilla natal está 37 ahí hacia adelante también están haciendo obras de reparación de la vía por lo tanto los vehículos tienen que hacer un pequeño desvío bueno vamos a cortar aquí el video porque esta zona por aquí es peligrosa muy sola así que tampoco hay que abusar de la suerte así que bueno cortamos este video nos vemos en el próximo video de Barranquilla y ajá retomo el video aquí en la carrera 38 con calle 37 todavía está la lluvia cayendo pertinazmente no les recomiendo que hagan esto pues muy peligroso y diría que algo responsable estar grabando a esta hora y en este sitio por favor no lo vayan a hacer como dicen por ahí en los programas niños no hagan por favor no hagan esto ustedes en casa aquí está el medio que más se utiliza ahora para resolver los problemas de movilidad de la gente los bicicotches bueno voy cruzando aquí por la calle no crean ustedes que me siento 100% seguro que no me va a pasar nada no 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 estoy dando papaya como dicen por ahí pero bueno vamos a ver si logro llegar al destino con éxito es la idea que tengo pero alguno va echando ojo para lado y lado pero la verdad que no les recomiendo que hagan esto para nada hacemos una panorámica aquí y seguimos derecho sigo en singular o bueno seguimos porque voy con con Dios a todos lados y que hay unos billares le ponen casi casi pura música de de despecho y música guardientera bueno voy a seguir grabando hasta donde sienta algo de seguridad aunque sea aunque sea mínima de todos modos estoy así como que como el disco ese de salsa mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie calle 37 calle 37 carrera 36 hasta la bomba creo que hasta ahí está bien ahí está bien y digamos demasiado bien que he llegado hasta ahí sin ningún inconveniente todavía tengo el celular en mi propiedad esperemos que llegue a la bomba ahí yo creo que aquí estoy un poquito más seguro por acá adelante se parquean los del los amigos porque ya se tornaron amigos míos los del borojo energy pero en un día sí aquí se cogen los buses de de santo tomás de palmar de varela ahí están ya llenándose antes de que den la vuelta por la 38 y aquí están llenos entonces hay gente que mejor se adelanta se adelanta y los toma de este lado allá en la esquina salen los buses que van para Galapa y también acá donde está esa panadería ahí salen los buses que van para Baranoa aquí está este perrito guardián de esta estación de servicio menos mal que está amarrado ahí está ladrando le falta el aviso de peligro perro bravo este es el almacén la gran locura ahí está la la pitadera el desespero de la gente ya bueno obviamente los del borojo no están porque con este clima frío no se presta para esto más bien se presta como para tinto tinto chocolate cosas así bueno desde la bomba de estación de gasolina Texaco en la calle 38 con carrera 36 despido este video un parte hasta el momento un parte de tranquilidad de no sé si vuelve a hacer videos así este tipo en este sitio a estas horas pero bueno ya se hizo y aquí lo estoy compartiendo con ustedes este bus es de la ruta de que van por la vía oriental no le veo aviso no le veo nombre no le veo nada de pronto esos que llaman toritos que le dicen que van recogiendo gente por su cuenta porque no le veo el nombre la placa no le veo el nombre de la ruta esos son buses que van haciendo por su cuenta viajes y se rebusquen ahí ahí van los de Galapa y bueno desde este punto calle 38 con 36 ahora sí despido en serio este video a guardar el celular a darle gracias a Dios porque no me lo raponaron no me lo tumbaron pero si se dio papaya bueno ese es el riesgo que se corren no estoy diciendo que no haya riesgo no le estoy diciendo que lo hagan pero bueno quería hacerlo ya lo hice bueno cordial saludo para todos ustedes y comenten en el video por favor más interactividad por favor comenten que tengan todos muy buenas noches uy me asustó esa señora con ese grito que viene vacío le dicen que me asustó esa señora con ese grito bueno chao que estén muy bien con ese grito